Y no tengamos miedo de alzar nuestras voces para decir, no tienen vino. El clamor del pueblo de Dios, el clamor del pobre, que tiene forma de oración y ensancha el corazón, nos enseña a estar atentos. Estemos atentos a todas las situaciones de injusticia y a las nuevas formas de explotación que exponen a tantos hermanos a perder la alegría de la fiesta. Estemos atentos frente a la precarización del trabajo que destruye vidas y hogares. Estemos atentos a los que se aprovechan de la irregularidad de muchos migrantes porque no conocen el idioma o no tienen sus papeles en regla.